Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Como parte de la gira por América Latina en donde han visitado distintas ciudades de México y Argentina para promocionar su material discográfico primera fila La Oreja de Van Gogh se presentó con total éxito en el Teatro José María Morelos de Morelia El cariño y fanatismo de sus seguidores logró crear un ambiente íntimo entre la agrupación conformada por Leiré, Álvaro, Haritz, Pablo y Javi quienes se entregaron en el escenario en cada una de las melodías interpretadas como Mi Vida Sin Ti, La Playa, María, Palabras para Paula, Deseos de Cosas Imposibles y El Último Vals Cuestionados sobre la etapa que vive actualmente el grupo con Leiré negaron tener en mente un dueto o colaboración con su ex vocalista Maya Montero como lo han pedido sus seguidores No, la verdad que es complicado, ella decidió marcharse para hacer otro proyecto y la verdad que creemos que va a ser complicado además ahora creo que saca disco, está ahí haciendo su carrera en solitario, no creo que sea muy posible En entrevista posterior a su presentación adelantaron será para 2015 cuando se separen de los escenarios para comenzar a crear un nuevo disco con temas inéditos Ya para el 2015 nos juntaremos para escribir como siempre, como venimos haciendo desde más de una década y volveremos, presentaremos eso, yo creo, no sé si finales de 2015 por ejemplo Emocionados por el recibimiento, los músicos compartieron su agrado por estar en tierra michoacana después de aproximadamente 13 años de no venir La verdad que fue muy bonito, lo pasamos muy bien, fue una experiencia nueva para nosotros porque nunca habíamos hecho en un disco nuestro una colaboración nunca se habían subido otros artistas al escenario con nosotros Antes de partir al aeropuerto para acudir a su siguiente concierto en Torreunco, Huila, los artistas dijeron esperar regresar a Morelia en próximas fechas Con imágenes de Carlos Machorro, para Cuasar TV, Felipe Bárcenas